hola y bienvenidos a orientador móvil tips y trucos y aplicaciones recomendadas para el Lenovo ByteBee, lo explicaremos aquí en orientador móvil lo primero que vamos a tener en cuenta con este equipo es el menú de notificaciones es decir que queda en la parte superior acá está el menú de notificaciones y hemos de tener en cuenta que sería muy bueno de estarlos desactivando todas las funciones que de pronto no estemos utilizando si en este caso de lo más clásico en estos equipos es que tenga el menú digamos de ubicaciones encendido la conexión de datos también en este momento es así sin car y algunas funcionalidades que ustedes crean que no necesitan la pueden desactivar acá va a encontrar cosas muy curiosas como de pronto la linterna que casi que ya le incluye la mayoría de los equipos android y acá también vamos a encontrar lo que es la pantalla de bloqueo el reinicio de la barro de batería algo muy destacable es el su la suspensión es decir en este momento lo tengo a 30 minutos pero la idea es que usted lo tengan a 15 segundos 30 segundos máximo un minuto desde acá yo puedo generar una captura de pantalla muy fácilmente ahí la tenemos esta captura me va a quedar acá automáticamente para que yo la pueda compartir en las diferentes aplicaciones que tenga instalada es decir que yo puedo compartirla directamente acá muy fácilmente bueno teniendo ya en cuenta en la parte inferior del equipo vamos a encontrar algunas funcionalidades sin antes de explicarle cómo se hace la segunda captura que es con la ubicación me cae con la tecla de volumen abajo y la tecla encendido los dos a la vez rápidamente ahí está estamos la segunda captura recuerden que la primera es desde aquel menú notificación y la segunda la hacemos directamente desde el sistema de ahí vamos a encontrar este menú ahí lo tenemos el cual pues permite algunas funciones este cuadro que aparece acá cuando yo toco acá me muestra las aplicaciones que ya he abierto pero no se han cerrado y las puedo cerrar de dos formas primero una por una es decir así o si quiero cerrarlas todas de un solo golpe sencillamente toco y automáticamente me dice cuánta memoria ram se me ha liberado y cuánto me queda disponible para muchos se preguntarán qué es el google now o acá el buscador de google en estos equipos no se puede eliminar pero yo puedo hacer búsquedas de aplicaciones que requieran entonces en este caso buscar por acá mega ejemplo entonces acá me detecta que la puedo buscar por medio de la red o la puedo buscar directamente desde la aplicación entonces eso es un buscador tanto interno como externo del dispositivo para ingresar a la parte de configuración vamos a tener dos formas primero vamos a tener la forma tradicional que es acá o si ustedes quieren ir más rápido y ser más expertos directamente también acá la van a encontrar el menú en realidad no es muy grande son algunas características que podemos mencionar primero que ustedes pueden utilizar el descarga inteligente es decir utilizaría la red de los datos y la red wifi a la vez para optimizar una descarga indica que el tamaño mínimo es el más de 20 megabytes cuando es una descarga de una aplicación o de un archivo ya entrando un poco más al tema de aplicaciones la primera aplicación que vamos a mencionar que el equipo no la trae se llama filtro de luz amarilla recuerden que la del filtro de luz amarilla hace que la pantalla valga la redundancia se coloque amarilla y genera un descanso visual acá nos indica todo el proceso que haría la del descanso de luz amarilla y cuando la activamos podemos aumentar la intensidad si queremos ahí tenemos una intensidad un poco más elevada o acá ya la pantalla se nos coloca amarilla la va a parecer como si fuera como si la pantalla estuviera dañada pero esto hace que se mejore el tema del sueño y que genere un descanso visual mucho más amplio otra característica para resaltar en ese lenovo es que acá manejamos el venú normal que le estaba mencionando y acá cuando ingresamos directamente a dispositivo vamos a encontrar algunas funciones especiales que está a simple vista pero parece si estuvieran ocultas el cual permite generar el teclado mercurio de cual pues se corre hay como lo están viendo según la imagen y acá bloquear para digital y mi volumen con el timbre o teclado para encender la pantalla entonces ustedes pueden habilitar esas funciones que vienen ahí a simple vista pero de manera oculta también en la parte de almacenamiento como este equipo no maneja muy buen almacenamiento yo puedo llegar entrar directamente a la parte de almacenamiento acá me dice la tarjeta está dañada en realidad no está dañada sino que lo hemos hecho internamente y ustedes pueden realizar un formateo cuando se la coloque nueva y utilizarla de dos maneras puede utilizar en almacenamiento portátil y voy a tomar como ejemplo whatsapp si a mí me llega un archivo de whatsapp y como la mejor interna está instalada esta aplicación va a llegar todas las fotos ahí si me tomo una fotografía con la cámara pues se va directamente a la tarjeta de ese de esa manera maneja el más del almacenamiento portátil es decir todo lo que yo haga directamente con la cámara lo que descargue desde un computador y lo coloque a esa tarjeta va a aparecer con almacenamiento portátil es decir que trabaja como el almacenamiento externo en cambio si voy a utilizar como almacenamiento interno es decir que la memoria micro sd se une o se unifica o se complementa con el equipo y lo que hago es activarla y sencillamente él hace un formateo y hace como una un emparejamiento con este con esta memoria para que se pueda utilizar recuerden que las memorias micro sd deben tener unas características especiales que la explicaremos aquí bueno cuando compran una memoria micro sd esta se divide en dos partes cuál es la primera consiste en la capacidad de gigabytes ya vienen de 8 16 32 del tamaño que ustedes quieran y lo más importante que casi nadie no se dan cuenta en la velocidad de conexión que al lado dice la clase dice unas que se dividen en clase 2 clase 4 clase 6 y clase 10 eso en teoría que significa que la velocidad de conexión digamos la clase 10 que es la recomendable para un smartphone navegar 10 megabits por segundo que es lo que debemos de utilizar en nuestros dispositivos móviles porque hacemos muchas tareas a la vez bueno la tarjeta recomendable es la memoria clase 10 no interesa la capacidad de gigabyte ya sea de 8 16 la que ustedes quieran esa memoria en un smartphone hace múltiples tareas con la primera lo más importante grabar la fotografía vídeo música y también puedo tener una opción de pasar aplicaciones a esta tarjeta dependiendo de la marca y el modelo del dispositivo como tal ya sea pasar archivos pasar las mismas aplicaciones de instalación a estos dispositivos y continuamos con nuestro tutorial bueno ya siguiendo con el tema después de hablar un poco de la memoria microsd vamos acá directamente acerca el dispositivo y vamos a habilitar una función que se llama número de compilación y vamos a habilitar lo que es las opciones de desarrollador acá oprimimos cuatro veces rápidamente tres cuatro y acá se nos habilita este programador acá ventana y escala de animación todo lo que hago es sencillamente de irlas desactivando una por una acá hay les de hoy desactivando una por una las que vayan encontrando y ya voy a tener la apariencia de que el equipo funciona mucho más rápido para el tema de el almacenamiento hemos aconsejado el tema de la nube que es bueno que ustedes guarden la información y esta mega mega permite lo que es guardar más de 50 gigabytes de almacenamiento tanto como imágenes fotos archivos absolutamente nada que tienen que hacer sencillamente crear una cuenta con su correo electrónico un registro tradicional y pueden disfrutar de esta nube ya para generar esas carpetas de aplicaciones que están viendo en este equipo sencillamente voy acá y traigo ejemplo esta aplicación traigo el facebook también y va a ver si lo llevo encima una de la otra entonces ahí puedo tener mis carpetas de aplicaciones acá puedo agregarle el nombre y lo puedo utilizar así puedo crear carpeta aplicaciones como también puedo cambiar el fondo de la pantalla únicamente manteniendo sostenido acá la pantalla puedo generar un widget o acá unos ajustes con los mismos del sistema para la búsqueda o acá el fondo de pantalla el cual pues yo lo puedo cambiar pero para las personas que no les guste este fondo de pantalla que son muy básicos bien en realidad tienen los colores normales pues estamos recomendando esta aplicación que se llama 66 el cual puedo personalizar el equipo como yo quiera puedo bajar tanto timbres tonos notificaciones absolutamente todo vamos a hacer una prueba con un fondo y ustedes pueden descargar tanto un timbre como un tono de notificación acá tenemos de acuerdo y acá vamos a buscar siempre como todo nos aparece un poco de vamos a colocar esta nota musical y vamos a establecer la que se configura con fondo de escritorio exactamente nos da unos permisos el sistema debemos dárselos y ya quedaría el fondo directamente activado o puesto en este dispositivo asimismo puedo hacer tanto como timbre notificaciones mira acá puedo encontrar unos juegos si yo quiero hasta iconos y acá puedo encontrar también lo que son tonos de notificaciones puedo hacer la búsqueda directamente desde acá o como ustedes deseen recuerden que también ustedes pueden hacer una búsqueda rápida desde un navegador con ese botón de la mitad o el botón de la casa yo puedo entrar directamente a mi navegador de internet y hacer la búsqueda que yo desee una de las características de esta tienda de descargar que es el google play store es que generalmente hace actualizaciones automáticas que en realidad no necesita porque ya que este equipo viene un almacenamiento muy pequeño la idea es restringir estas actualizaciones o estas descargas automáticas para que ustedes mismos la administren como lo vamos a hacer sencillamente vamos acá vamos a la tienda sacamos este menú vamos directamente a configuración y en configuración donde dice agregar icono de pantalla lo deshabilitamos y acá donde dicen notificaciones también la deshabilitamos y también acá desactivamos lo que es actualizaciones automáticas es decir que de acá para adelante cualquier tipo de actualización ustedes mismos la aceptarán y se darán cuenta cuál quieren hacer ya en la parte de aplicaciones vamos a entrar un poco en el tema de smart key smart key es una aplicación muy útil en realidad viene con 32 aplicaciones en una sola incluido en realidad pesa muy poco viene para traductor diccionario explorador absolutamente todo y también tiene como calculadora compás todo lo que ustedes quieran encontrar de funcionalidades de una app pues acá la van a encontrar con smart key de ahí seguimos con nuestra calculadora es una de las aplicaciones que más recomendamos casi en la mayoría de tutoriales porque fue un cumple dos funciones primero funciona como calculadora y segundo funciona para proteger nuestra información vamos a colocar acá una contraseña 2021 le damos igual confirmamos 2021 y acá yo puedo agregar algún tipo digamos de se puede decir vamos a agregar un número porque no no interesa de nada y acá vamos a la parte de archivos y en archivo vamos al botón de más ahí lo que colocamos es un hombre en este caso voy a colocar la palabra prueba y lo interesante de esta app es que yo puedo guardar archivo que tenga en mi galería ejemplo estas capturas de pantalla vamos a guardar todas estas siete y la puedo importar y eliminar de la galería esto que hace que mis archivos privados que no quiero que vea o que no esté expuesto a todo el mundo pues lo pueda tener en una boveda privada que más que a simple vista ya que pues esta aplicación funciona a simple vista si yo hago una operación matemática funciona normal pero acá vamos a borrar pero si le agrego mi contraseña que en este caso es esta pues me aparece primero publicidad y tengo automáticamente la información que tengo protegida ya por último y para financiar este tutorial vamos a explicar un poco de app loop el app loop sirve para bloquear aplicaciones yo puedo hacerlo de dos formas puede ser con el pin de seguridad es decir con el patrón que estoy acá habilitando o puede ser un pin que en este caso vamos a colocar uno por acá bloquear por patrón yo lo cambio le colocó acá contraseña vuelvo y agrego mi contraseña universal que es 2021 la confirmamos y ya acá pues puedo generar también un teclado aleatorio es decir que me cada vez que yo vaya a utilizar la aplicación me cambia como de posición y asuntos bien acá ya que habilitado y vamos a proceder a lo vamos a proceder ahora sí a bloquear algunas app en este caso lo vamos a bloquear con facebook acá el sistema pide algunos permisos para poderlo utilizar entonces acá activamos y ya cuando ingresemos a nuestro facebook ya nos pide la contraseña recuerda que es 2021 y si vuelve voy a volver a ingresar me va a pedir otra contraseña en otro orden entonces esa es la aplicación de app loop para que ustedes puedan bloquear todo el contenido que no quieran que sea fácil de acceder bueno amigos espero que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en batalla no siendo machado hasta una próxima chau chau